Bueno, y después vamos a hablar de la escasez de gasolina, que es impresionante. Yo he llegado, desde que hablé contigo hoy, he ido a cuatro gasolineras y no he podido echar gasolina. Sin embargo, se dice que hay suficientes suministros, lo que pasa es que la gente ha entrado en pánico. Háblame un poquito de un tratado, Abrams, del cual tú fuiste parte cuando estabas allá. ¿Qué tú crees que tiene que ver con lo que está sucediendo ahora? Claro, mira, lo que pasó fue que en enero del año 2020, pues entonces estuvimos trabajando en este documento que se llamó Pasa la propiedad, una visión para mejorar la vida del pueblo palestino israelí. Esto fue una visión del presidente Donald Trump para llegar a la paz en el Medio Oriente. Y se logró hacer muchísimo avance. Avance, exacto, era lo que estaba preguntando. Sí, 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 me di cuenta. Pues entonces, porque este documento fue básicamente un programa económico, tanto para Israel como para la autoridad palestina. Por eso es que el mundo árabe, pues inmediatamente aprobó este documento, aprobó este plan. Y entonces vimos cómo los Emiratos Árabes Unidos, con la ayuda de Arabia Saudita, también otros países árabes, pues vinieron entonces inmediatamente a hacer relaciones comerciales con Israel, porque se dieron cuenta de que podían hacer mucho dinero siguiendo este documento de paz para el Medio Oriente. Lo que ha pasado en los últimos tres meses es que la administración de Biden se ha dedicado a destruir todos estos avances que logramos el año pasado para la paz en el Medio Oriente. ¿Qué decía el tratado? A ver, ¿qué exactamente dice ese tratado del cual tú fuiste parte hace un año? El tratado, en realidad, desde un punto de vista económico. Nunca antes se había hecho desde ese punto de vista. Siempre fue algo político y se le ponía algo religioso, pero nunca se llevó a cabo un esfuerzo desde el punto de vista económico. Y más bien, si logramos llegar a un acuerdo con este documento según el potencial económico tanto de Israel como de un futuro Estado de Palestina. Porque tienen un potencial bastante grande, tienen acceso al mar, o sea que pueden tener un comercio con el resto del mundo. Pero en estos momentos no están explotando ese potencial. Y este documento, pues entonces, asentó la fundación para lo que sería un futuro Estado de Palestina, pero desde un punto de vista económico. Por eso es que inmediatamente el mundo árabe dijo, nosotros aceptamos esto y vamos a hacer negocio. Vamos a reconocer al Estado judío de Israel, algo que nunca se había hecho anteriormente, ni aún durante los acuerdos de Oslo en la década de los 90 bajo la administración de Clinton. Conocer a la FAT. Pero sin embargo, el año pasado, el mundo árabe reconoció al Estado judío de Israel, basado en esta fundación económica, tanto para Israel como para un futuro Estado de Palestina. Los palestinos no quisieron aceptar este documento, como tampoco quisieron aceptar al Estado de Palestina en la década de los 90 entre Yasser Arafat y Isaac Rabin. Isaac Rabin. Con Bill Clinton actuando como mediador. Acostumbrados. Acostumbrados. En este momento, la violencia es tan grande en Israel, o sea, entre Israel y Hamas, que más de 1.500 cohetes han sido disparados desde el área de Gaza hacia Israel, matando a civiles, matando a un niño de 5 años. De 6, sí, un niño judío. Pero también hay 35 palestinos muertos, incluyendo 10 niños. Esto hasta ayer, martes, y 203 han sido heridos, pero tienes toda razón. O sea, un niño de 6 años y un edificio que las imágenes son espeluznantes. Pero, ¿tú crees que si hubiera estado Donald Trump en la administración, o sea, en poder, o sea, en el gobierno, hubiera sido diferente? ¿O es que ellos ya sienten la debilidad de la nueva administración? En el área, si Trump hubiera estado en el poder hoy, Hamas no se hubiera metido con Israel con estos ataques terroristas. Rusia no se hubiera metido con Ucrania como lo está haciendo en estos momentos. China no estuviera metiéndose con Taiwán. O sea, todos estos pequeños ojos, que no son pequeños, son bastante significantes, pero son crisis que están pasando en el mundo, pues están rodeando a esta nueva administración que no tienen. Bueno, hoy, hoy en la conferencia de prensa de Biden, dijo que había hablado con Vivi Netanyahu, sin embargo, no aceptó ni siquiera una pregunta. Y no dijo el contexto de la conversación. ¿Qué tú crees que va a hacer Israel en este momento? Bueno, ya ha, obviamente, retaliated, pero ¿qué tú crees que va a pasar? Puede ser que se convierta en un conflicto internacional. Mira, esto es una movida política por parte de Biden. Él sale públicamente diciendo, sí, yo apoyo a Israel, yo apoyo el derecho de Israel a defenderse de estos ataques, especialmente contra Hamas, pero el telón le está clavando un cuchillo a Netanyahu, porque todos sabemos que la administración de Obama, donde Biden era su vicepresidente, no querían a Netanyahu en el poder. Y en estos momentos no lo quieren en el poder tampoco. Así que es mejor para Biden decir, sí, yo apoyo a Israel y llamas a Netanyahu. Pero a la misma vez, lo que no se está diciendo es que, colgando con Netanyahu, me estaba llamando al presidente de la autoridad palestina, Jabbat. Jabbat. Y Jabbat le estaba ofreciendo su apoyo. Ah, esa parte no la sabía. Exacto. Mambura Paz. Están haciendo su apoyo al presidente de la autoridad palestina. Entonces, ahí vemos cómo se están jugando las dos partes, desde un punto de vista político, para ganar favores políticos dentro de la comunidad judía en los Estados Unidos. Así que, son como estas vacías. Háblame de Rusia. ¿Qué tú crees que Rusia está pensando en este momento? Porque Biden le ha llamado asesino a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, o el primer ministro. Rusia se está riendo, básicamente, de esta nueva administración. Le puso más de 100 mil soldados a las puertas de Ucrania. Básicamente, diciéndole a los Estados Unidos, estamos aquí, y no hay nada que tú puedas hacer. Y, en realidad, esta administración no hizo nada. Solamente, unos cuantas reuniones en Europa con nuestros aliados, y hasta ahí llegó la cosa. Pero, en este momento, es una administración que en política exterior es sumamente débil. Y, siendo los Estados Unidos una potencia mundial, la política exterior de este país como líder mundial tiene que estar fuerte. Tiene que estar encima de los acontecimientos. No puede dejar que estos pocos de violencia, pues, continúen desarrollándose a través del mundo. Entonces, para Rusia, en estos momentos, lo que está pasando en el Medio Oriente es un regalo. Es un regalo para ellos. Porque, desvía la pensión de los Estados Unidos hacia el Medio Oriente, y Rusia puede, entonces, hacer lo que le dé la gana en el Mar Negro. Puede seguir amenazando a Ucrania, puede seguir amenazando a toda Europa, y continúa manteniendo a Europa como un rehén del petróleo ruso. Entonces, mientras tanto, los Estados Unidos están prestando atención, ¿dónde? En el Medio Oriente, en una situación que no debería haber pasado. También estamos hablando de otro adversario de los Estados Unidos, el cual es China, metiéndose con Taiwán. Un país independiente con el cual nosotros tenemos un tratado de defensa mutua. Y, sin embargo, tenemos aviones chinos de combate violando el espacio aéreo de Taiwán. O sea, lo que está pasando dentro del Medio Oriente en estos momentos, y la falta de acción por parte de esta administración, porque entonces está afectando el poderío, la influencia de los Estados Unidos como presidente mundial en los Estados Unidos. A ver, ¿cuál tú crees que es el objetivo, aunque sí hablamos de quizás la vulnerabilidad de la nueva administración de Biden, pero cuál es el objetivo de hacer estos ataques ahora? Porque es el peor ataque en siete años en Gaza, que obviamente es un lugar, como tú has dicho, que la gente ya está acostumbrada a los bombazos. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? No hay mejor momento, estratégicamente hablando, que este momento para nuestros enemigos probar fuerza contra los Estados Unidos. Todos estamos viendo cómo los Estados Unidos están tratando de negociar un nuevo acuerdo con Iran y no tienen una mano fuerte para poder negociar un tratado beneficioso para los Estados Unidos. El resto del mundo está mirando también, por tanto, si yo fuera parte de jamás, pues yo también estuviera diciendo, sí, es hora de atacar en este momento porque podemos negociar con los Estados Unidos un acuerdo que sea favorable a nosotros. Eso es lo que nuestros enemigos están mirando en este momento, lo que ellos están esperando en este momento. Tenemos también el ejemplo de Cuba, tenemos el ejemplo de Venezuela, donde ambos países también están violando los derechos humanos, están masacrando a su propio pueblo, y sin embargo están esperando que la administración de Biden venga rescatándose a ellos también con otro acuerdo que sea beneficioso para el régimen de Cuba y el régimen de Venezuela. Así que, todos estos focos de violencia en el Medio Oriente, Ucrania, China, aquí mismo en América Latina, todo esto es algo que ha sido planeado estratégicamente por nuestros enemigos para ver cuál es lo mejor que pueden sacar de los Estados Unidos. A ver, desde hace tiempo se ha estado pidiendo un Estado palestino. En las Naciones Unidas, obviamente hay mucha gente que está en contra de un Estado palestino. ¿Por qué si Israel tiene ya su Estado y luchó por tenerlo, es el país, uno de los países más jóvenes del mundo, ¿por qué tienen algunos oposición a que Palestina tenga su propio Estado? Bueno, no, no, no. Israel no tiene oposición a que Palestina tenga su propio Estado. Nunca ha tenido esa oposición. Solamente Israel lo que siempre ha pedido es que se reconozca su derecho a existir como un Estado judío. El único Estado judío que existe en el mundo, pero da la casualidad que está rodeado por países árabes que creen en la religión musulmana y a la misma vez quieren exterminar a todos los judíos. O sea que Palestina no quiere reconocer a Israel como un Estado judío cuando en Israel, por ejemplo, hay personas musulmanas y árabes y demás que tienen unas vidas regulares y hay democracia y no discriminan contra ellos. Palestina no quiere eso, no quiere reconocerlo como un Estado judío. La autoridad palestina que fue fundada por Jeter Arafat nunca ha querido reconocer a Israel como Estado judío. Nunca ha querido a los judíos... Gracias.